Fíjense que estos corruptazos, los que ya todos conocemos, pues andan diciendo que Delfina Gómez se robó más de 800 millones de varos cuando estuvo al frente de la CEP. Esto porque así lo dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación. Ya saben que estos señores investigan todo lo de Morena, pero no investigan lo que se robó Peña Nieto, ni le han investigado a Fox Urrancho. Eso no lo investigan y tampoco me imagino que van a investigar lo de Alfredo del Mazo Maza, tampoco van a investigar a Alito Moreno. Bueno, digo, los de la Auditoría Superior de la Federación deberían de investigar a todos, ¿no? Y más a Alito Moreno que pues se sabe que es un ratota. A ellos no los investigan. Ah, a Delfina Gómez sí. Y vamos, que Alito es un servidor público. Lo deberían de investigar, no creen. Pero no, ellos investigan a Delfina Gómez porque es la que va fuerte en el Estado de México, ¿no? Y hay que echarle basura, hay que echarle tierra a Delfina Gómez. Cómo no, de eso se trata. Pues, hablo, ayer la defendió, salió a su defensa, pues dijo López Obrador. Pues no es cierto, eso lo están inventando porque estamos en momentos, precisamente en momentos electorales. Los electorales, el Chumel Torres. Vea, el cinismo de estos personajes de verdad son pues las cucarachas de los corruptos. Yo les he dicho, son las cucarachas de los corruptos. Porque Chumel Torres es una cucarachilla. Que, ah, cómo se está empeñando en estudiar para hacer fifí. Él quiere ser fifí. Él quiere ser de los de arriba, ¿no? Él quiere ser de esos. Y pues ahí lo trae, de cucarachilla. Pues escribió Chumel Torres. Hablo, pide que no nos escandilecemos por 830 millones que desvió Delfina Gómez. En otro sexenio y con otro presidente hubiera pedido su cabeza en un pico en Campo Marte. Hágase la transparencia, pero en las vacas de mi compadre. Vea nomás, ¿no? Vea nomás este cínico de Chumel Torres. Él está afirmando, Chumel Torres ya está afirmando que Delfina Gómez sí se robó 830 millones de pesos. Vean, ellos afirman. Aunque después la misma auditoría superior de la federación diga que se equivocaron. Así como lo hicieron con lo del Naim en Texcoco, ¿no? Que también se equivocaron. Y ellos mismos salieron a decir, nos equivocamos en numeritos. Pero estos imbéciles lo dan por hecho. Dijo Chumel Torres que no nos escandalicemos, ¿verdad? Por 830 millones de pesos. Está bien. Dice él que Hablo pidió eso. Ah, pues el chachalacuyo sinvergüenza. Tremenda corrupción, Martita Chumel. Tremenda corrupción. Vamos a ver qué le responde la gente, no estos barbajanes. 700 millones de dólares respaldan a Genaro García Luna. Y uno pensando que batalló para pagar un crédito de Infonavit. Puro trabajo honesto, entre comillas, ¿eh? Ah, y cómo lo idolatran algunos comunicadores y activistas. Esas porras sí se ven. Vicente Fox, si quieres saber de verdaderas corrupciones, solo voltea a ver a los Briviesca. Si los conoces, ¿no? Eso sí es corrupción, ¿no? No se adelanten, esperen el resultado de la auditoría. Tremendo pendejo. Ahí está. Esta rata miserable no tenía ni para tragar cuando llegó a la presidencia. Su rancho era un basurero. No estaba titulado. Le compraron uno para el cargo. Coca-Cola le había despedido por inepto. El presidente más mediocre e ignorante de México. Aquí hay que aclararles, ¿no? No tenía nada cuando llegó a la gubernatura del estado de Guanajuato. Y ahí empezaron sus acomodos. De la Coca-Cola lo corrieron por rata, por tranza al miserable. Y tuvo que irse a Estados Unidos una temporada. Su rancho sí era un basurero. No ha estado titulado el chachalacuyo. Lo tuvieron que titular. Tampoco estaba casado con Marta Zagún y lo tuvieron que casar. Y luego, luego fueron por Norberto Rivera. Para que los casara. Y claro que sí, ha sido el presidente más mediocre, ignorante y vendido, ¿no? Que hemos tenido. Tú hiciste más corrupción, le contestan aquí. Sí, tremenda corrupción. Los hijos de Marta Zagún, gestores de oceanografía. Ahí están los hijastritos. Desde Fox empezó el narcogobierno panista. Ahí está, porque recordemos que García Luna, pues, estuvo chambiando en el sexenio de Vicente Fox, ¿no? Bueno, no es que estemos nosotros aplaudiendo, ¿no? Si Delfina Gómez hizo algo chueco y tranzó dinero, pues tenemos que ver eso. Pero no se ha afirmado. Claro, están checando los señores estos de la Auditoría Superior. Andan haciendo una auditoría. Eso no significa que ya es un hecho que Delfina Gómez se clavó 800 millones de varos. Se pudieron ir por allá o más por allá, ¿verdad? Pero claro, a estos de la Auditoría Superior ya se les olvidó lo de Rosario Robles. Ya se quedaron calladitos. Nunca denunciaron ante la Fiscalía a Rosario Robles. Ya Rosario Robles anda libre como las gaviotas, como aquellas que conocimos. Andan allá por Europa. Pero vean al corrupto de Vicente Fox hablando de corrupción. Miren nomás al chiquillo. Vean nomás. Fox, Gil Díaz, su secretario de Hacienda y Santiago Krill, su secretario de Gobernación. Entre los tres se chingaron un fideicomiso, solamente uno, por 20 mil millones de varos. 20 mil millones de pesos. Se los repito. 20 mil millones de pesos. Y se está azurrando Vicente Fox por los 830 millones que no está comprobado si Delfina Gómez realmente se los embolsó o están extraviados o se fueron en otras cosas que no se contabilizaron. 800 millones y ahí está Chumel Torres participando. Pero Chumel Torres no ha hablado de esto. 20 mil millones. 20 mil millones. Solamente de un fideicomiso. De la aduanal. Porque a Gil Díaz se le ocurrió abrir el fideicomiso para que todo lo que entraba por los permisos aduanales se fuera a ese fideicomiso en lugar de irse a Hacienda. Y cuando ya se iban, le dijeron a Fox, señor presidente, ahí tenemos un fideicomiso de 20 mil millones. ¿Qué hacemos? Y obviamente Vicente Fox no les dijo. Ah, pues ¿saben qué? Regresen los Hacienda. ¿No? ¿Qué dijo Fox? Una parte para ti. Otra para ti. Y otra para mí. Sí. Una parte para Gil Díaz. Otra parte para Santiago Krill. Y otra parte pues para él. Y para él más, ¿no? Por ser el presidente. Y eso fue lo que le reportó Gil Díaz. 20 mil millones. Voy a ustedes a ver cuántos más eran. Pero de eso no hablan los corruptos. Mi banda lapicera es lo que me extraña de verdad. De eso no hablan.